Encontramos con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Disculpe, ¿me puede dar su nombre? Arquitecto René Navarro. ¿Arquitecto René Navarro? René Navarro. Disculpe, arquitecto René Navarro. ¿Nos podrá comentar acerca de cómo han sido los avances después de una semana de inicio de trabajos en la obra de remodelación de la avenida Muñoz? Bueno, ahorita llevamos, conforme hayamos tenido soluciones con los problemas que hemos tenido con la fibra óptica, que no estaba contemplado en cuestión de la ubicación. La acera poniente. Igualmente con el de gas natural, que también ya encontramos, ya sondeamos, ya se encontraron las loterías. Muy bien planos al respecto, ¿no fueron considerados dentro del proyecto? Sí se consideraron, lo más lo que pasa es que también, bueno, hay una variación de los planos que traemos. Lo real. Bueno, y ahí nos hubiera habido una supervisión por parte de alguna autoridad en cuanto a que concordaran los planos o la ubicación de las líneas con lo que realmente se hizo. Bueno, en cuestión de eso, ahorita por ejemplo ya, de lo real que estamos sacando es de que traemos variaciones de 60, 70 centímetros en ubicación de luterías. En ese aspecto, ¿la variación es longitudinal o cuestión de alturas? De las dos. Tiene variaciones en las dos. De las dos. ¿Esto qué tanto puede retrasar la obra o no habrá retrasos en la obra por las variaciones que se tienen con respecto a lo que se tenían planos con lo que se tienen? Por eso estamos atacando laterales, se simplifica por ejemplo en esta parte, ya tenemos ubicado la red de gas natural, estamos atacando laterales para no perder tiempos y ya conforme a lo que nos dé la normativa que se traiga el gas natural también para ubicación. ¿Esto ha ralentizado o ha alentado el desarrollo de la obra o el avance programático que tienen para el desarrollo de la misma? El programa lo tenemos igual ahorita, ahorita vamos bien. ¿No ha habido retrasos? No, en cuestión nada más por el tiempo de los dos días de lluvia que tuvimos, estos dos días que tuvimos el retraso. ¿Los sondeos no le retrasaron la excavación de la obra? No, porque, o sea, si pedidas, ya tenemos ubicado, están en un rodeo y estamos trabajando lateral, hacia el lado oriente. Sin embargo, los constructores están además quitando carpeta asfáltica precisamente por el temor de dañar una línea, lo que es la parte de Ardito García de cilantro. ¿Aquí no se considera que es parte del retraso, no habrá un retraso por nada más arrancar carpeta asfáltica y después tener que volver a meter en el mismo punto maquinaria para terminar de escapar? No, o sea, la parte que traemos más que nada de cilantro es porque también traemos una variación de 70 centímetros. 70 centímetros, tanto en longitudinal como en alturas, más o menos. Más o menos, sí, exacto. Afectaciones a los vecinos, veíamos por ejemplo negocios pequeños, negocios como vulcanizadoras, lavanderías que se están viendo afectadas por el polvo, la tierra. ¿Ha habido algún acercamiento por parte de la autoridad con ellos en cuanto a cómo solucionan su problema de acceso? Bueno, de los accesos, más que nada le estamos dejando el cambiamiento con grava para no volver a recolocar en todos los cómics, o sea, diseccionando para que puedan tener acceso a cada uno de ellos. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir esas personas para poder tener este tipo de apoyos que les habiliten grava temporal para que sonidos? En caso concreto, una vulcanizadora que tiene el pavimento levantado y ya dice que lleva una semana sin trabajo. Bueno, que se acerquen a nosotros. Se tiene que acercar con ustedes. Para poder, cada uno de los vecinos, si se fija, con los que... ¿Han tenido contacto? Se acercan ellos, ¿no tendrían que estar al revés ustedes acercarse a los vecinos? No, o sea, claro, o sea, estamos supervisando, pero también, por ejemplo, les hemos preguntado, a muchos de los vecinos también, eh, si se fijan, la mayoría de los accesos tenemos accesos de gravadere, de un mismo tipo de terreno, para que no se... En el caso de la banderera, me decían que el mismo personal de la constructura se había acercado con ellos, más no autoridad. Y en el caso de la vulcanizadora, me decían que nadie a lo largo de todo esto se había acercado a explicar. La vulcanizadora, a Murendas, el sábado pasado se quitó la carpeta gráfica de gravadere. En la granja que está aquí, a un lado de la estructura, que se quitó el sábado, y se le va a poner grava. Se le va a poner grava, se le va a poner grava. Muchísimas. ¿Cuál es este... se sabe que va a haber una época de lluvias fuertes, al igual que 2013? ¿Esto se tiene ya considerado dentro del proyecto? Sí. ¿Afectaciones, fugas que se hayan presentado en la obra? Ahorita, gracias. Porque nos comentaban de una en la parte de Albino García, que tardaron tiempo, de hecho se ve desde el terreno húmedo, ¿no? No, eso fue... ¿Por eso los atacan directamente a la constructora? Sí, se atacan directamente a la constructora, pero ahí no hubo una fuga, no hubo un movimiento de tubería ni nada. Ahí fue nada más, por el mismo tiempo de lluvia, se dejó un tocabón, se bajó el terreno, un pico de terreno, y por eso está el pico de humedaje, hay humedaje, pero es por el pico de terreno. La inhabilitación del río Santiago en época de lluvias, ¿tendrá alguna afectación en las vías? ¿Te lo tienen considerado? Bueno, el río en sí, nomás es para descarga, que es lo que traemos ahí, la descarga. Sí, pero en el flujo vehicular, en el momento en que se ve afectado el río Santiago, como fue en estas lluvias atípicas de la semana pasada. Nos va a afectar recién tarde, o siempre, cuando llueva va a ser río, y cuando no va a ser boulevard. ¡Gracias!